... ...que sí, que en verano solo apetece tumbarse al sol... ...y nos olvidamos de los cuidados esenciales... ...de nuestro rostro, nuestro cabello... ...pero veréis que es tan sencillo... ...como encontrar el lugar adecuado... ...atención al siguiente reportaje... ...durante el verano el cabello se suele secar bastante... ...porque el sol es un poquito enemigo del cabello... ...a la vez que el cloro de las piscinas, el agua del mar... ...tiempre tienden a dejar el cabello como más fosco... ...más seco y deshidratado sobre todo... ...nosotros normalmente lo que aconsejamos... ...es siempre utilizar protectores solares... ...igual que nos cuidamos la piel... ...pensar que el cabello también requiere unos cuidados... ...los cabellos rizados quizás sufren más... ...porque son cabellos más porosos... ...y se castigan un poquito más... ...pero cualquier tipo de cabello hay que cuidarlo... ...y hay todo tipo de protectores... ...los hay más en crema, más líquidos... ...aceites, que ahora últimamente... ...pues bueno, los aceites están... ...como siendo un poco el top... ...de cualquier producto... ...porque protegen más, hacen una película... ...en el cual pues nada, no puede penetrar ni el sol... ...ni nada, siempre queda por la zona superficial. Nosotros tenemos un tratamiento... ...que lo hemos creado nosotros aquí en el salón... ...se llama Más Soleil... ...y en el cual, bueno, personalizamos un poco... ...el tratamiento para cada persona... ...sobre todo para cuidarlo del color... ...para cuidarlo de agentes externos... ...como pueda ser el sol... ...luego también hay personas que tienen miedo... ...a que su cabello se encrespe... ...también lo personalizamos un poquito... ...para tratar también esas cositas... ...y bueno, cada persona tiene su kit especial para él. Lo primero que hacemos es cuando la señora, la clienta viene... ...le hacemos un diagnóstico... ...analizamos su cabello de raíz a puntas... ...y en función de lo que vemos... ...pues vamos y tomamos una decisión... ...hablamos mucho con ella... ...para ver cuál es su prioridad... ...y luego entre ella y nosotros, los profesionales... ...pues llegamos a un acuerdo... ...y ya trabajamos en función de las necesidades de su cabello. Lo primero que hacemos en este tratamiento es lavar el cabello... ...aplicamos ya un producto especial... ...en función de lo que vayamos a realizar... ...y luego aplicamos una especie de hidratación... ...que es la que ya va personalizada... ...quitamos la humedad y luego mediante unas planchas con vapor... ...pues lo que hacemos es pasar esa plancha... ...y lo que hace es que cauteriza el producto... ...realmente no queda en la zona superficial del cabello... ...sino que queda en la zona interna. Este tratamiento está indicado sobre todo para preparar el cabello... ...ahora que vamos a ir a la piscina o a la playa... ...pero luego siempre aconsejamos hacer un segundo paso a la vuelta... ...porque siempre algo ha podido dañar el sol... ...entonces lo único que tenemos en cuenta es que... ...dependiendo de cómo veamos el cabello... ...al ir y luego al regreso de la playa... ...pues son productos totalmente diferentes unos de otros. Con el tratamiento Más Soleil... ...tu cabello listo para el verano. ¡Toma nota!